¡Hola! En este vídeo vamos a aprender sobre los elementos de la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual emitimos y recibimos información. Los elementos que intervienen en la comunicación son varios. Por un lado, tenemos al emisor. El emisor, como su nombre indica, es la persona que emite el mensaje. El emisor emite el mensaje. Por otro lado, tenemos al receptor, que también su nombre nos da una pista de qué es lo que hace este receptor. El receptor recibe el mensaje. El emisor emite el mensaje. El receptor recibe el mensaje. El mensaje es la información que se emite o que se recibe. Esa información es el mensaje. Por otro lado, tenemos el código, que es el sistema de signos utilizado para transmitir ese mensaje. Y según el código que utilicemos, la comunicación puede ser de dos tipos. Por un lado, puede haber comunicación verbal. Si lo que usamos es la palabra, ya sea oral, como estoy haciendo yo ahora, estoy usando la palabra oral, estoy hablando, o escrita, eso es comunicación verbal, utilizamos la palabra, ya sea esa palabra hablada de una manera oral o una palabra escrita. Y por otro lado está la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella en la que utilizamos gestos, como los gestos que estoy yo haciendo ahora con las manos al hablar, o los gestos de la cara, una persona puede estar callada sin hablar, pero viendo su cara podemos saber si esa persona está alegre, está triste, está preocupada. Esa persona no está hablando, no está usando la palabra, simplemente está usando esos gestos de la cara para transmitir la información. En la comunicación no verbal también usamos imágenes. Y esas imágenes también nos están transmitiendo una información. Si vemos una imagen de una familia, o si vemos una imagen de unas vacaciones, o vemos una imagen de un chico estudiando, o de una chica jugando, eso nos está transmitiendo información y automáticamente sabemos qué es lo que está pasando sin que nadie nos tenga que decir pues mira, aquí está pasando esto, o sin que nadie nos escriba un texto sobre lo que está pasando. Vemos la imagen y sabemos qué es lo que está pasando. Y lo mismo sucede con los sonidos, por ejemplo, el timbre del recreo. Pero cuando suena el timbre del recreo no hace falta que nadie diga ya se ha acabado el recreo, es la hora de volver a clase. Sabemos simplemente escuchando ese timbre que el recreo ha finalizado y tenemos que volver al aula. Y esto también pasa con las señales. Cuando vemos las señales de tráfico, no todas las señales de tráfico tienen texto, pero por su forma y por sus colores sabemos qué es lo que está pasando. Si tenemos que parar, si tenemos que tener precaución, si tenemos que reducir la velocidad. O cuando vemos un semáforo, eso también es una señal. Si vemos un color verde, sabemos que podemos pasar. Si vemos un color rojo, en cambio, sabemos que tenemos que pararnos. Todos estos son ejemplos de comunicación no verbal. Sonidos, gestos que hacemos, expresiones con la cara, imágenes, señales... No se está usando la palabra, pero se está transmitiendo información. Continuamos con otro elemento de la comunicación. Otro elemento es el canal, que es el medio físico por donde se transmite ese mensaje que emite el emisor y que recibe el receptor. Este canal puede ser muy variado. Puede ser el aire, si estamos en una conversación, pero también puede ser un teléfono o una pantalla de ordenador, si estamos en una videollamada. Y otro elemento de la comunicación es el ruido. El ruido es toda señal que distorsiona el mensaje que el emisor quiere transmitir, que el emisor quiere emitir. Por ejemplo, imaginad, estamos en un sitio con la música alta y yo quiero transmitir un mensaje a una persona con la que estoy. Pero esa música alta me impide que lo transmita de la manera en la que yo quiero. Incluso puede que la otra persona escuche a trozos ese mensaje. Pues bien, eso es el ruido. Pero el ruido, si estamos en una llamada telefónica, también puede ser la falta de cobertura. Esa falta de cobertura hace que la llamada se entrecorte. O si estamos en una videollamada, la falta de wifi, que a veces hace que se vaya la imagen y que la videollamada no se desarrolle con normalidad. El siguiente elemento de la comunicación del que vamos a hablar es el contexto, que es la situación o las circunstancias en las que se emite el mensaje. No es lo mismo emitir el mensaje en un parque, que en una casa, que en una fiesta o que en el colegio. Por ejemplo, en el caso de la fiesta, pues yo el mensaje lo voy a tener que emitir hablando más alto, porque hay ruido, esa música alta me va a impedir que si yo uso mi tono de voz normal, la otra persona me vaya a escuchar. Si estoy en el colegio y quiero emitir, soy el emisor y quiero emitir ese mensaje a un compañero que tengo al lado, pero el profesor, imaginad que está hablando, pues tampoco voy a poder usar mi tono de voz, voy a tener que hacerlo más bajito. En definitiva, el contexto es ese conjunto de circunstancias, esa situación en la que se emite ese mensaje. Y finalmente, vamos a hablar de la retroalimentación. La retroalimentación es el mecanismo de control por parte del emisor que le permite saber que su mensaje, el mensaje que está emitiendo, está siendo captado de manera correcta por el receptor o los receptores. Esta retroalimentación puede ser verbal o no verbal. ¿Cuándo la retroalimentación se hace de manera verbal? Pues bueno, imaginad que yo os estoy contando una historia sobre lo que me pasó ayer por la tarde, que fue una cosa muy interesante. Si vosotros, mientras que yo estoy contando esa historia, me preguntáis ¿Qué pasó después? ¿Quién apareció? ¿Y qué te dijo esa persona? Yo estoy entendiendo que vosotros estáis asimilando bien ese mensaje, estáis comprendiendo la historia, os están surgiendo esas preguntas y por tanto mi mensaje se está emitiendo de una manera correcta. Eso sería una manera verbal de obtener esa retroalimentación. ¿Una manera no verbal de obtener esa retroalimentación? Pues viendo la cara de las personas a las que estoy hablando, de esos receptores que están recibiendo el mensaje. Si a esas personas yo les estoy hablando y están mirando a una esquina de la habitación, pues yo voy a decir, estas personas yo creo que no se están enterando del mensaje que yo estoy emitiendo. O si esas personas están bostezando o hablando con otras personas, es imposible que se enteren correctamente de ese mensaje que yo estoy emitiendo. Resumimos, el emisor, la persona que emite la información, la puede emitir de muchas maneras, puede estar hablando o puede estar escribiendo una carta, pero está emitiendo un mensaje. De las dos maneras, tanto si habla como si escribe, está emitiendo ese mensaje. Aunque también lo puede emitir de otras maneras diferentes, como hemos visto antes, con una serie de gestos. El receptor, ¿quién es? La persona que recibe el mensaje. Si el mensaje es hablado, la persona lo que va a hacer va a ser escuchar el mensaje. El emisor habla, esa persona, el receptor, escucha. Y si ese mensaje está siendo escrito, esa persona lo que hace es leer ese mensaje. El mensaje, hemos dicho que es la información que se emite o la información que se recibe. El código, por su parte, puede ser muy variado. Recordad que antes hablábamos que el código podía basarse en la comunicación verbal, si se usaba la palabra, ya fuese oral o escrita, y en la comunicación no verbal, si no se usaba la palabra. En cuanto al canal, pues también puede ser de lo más variado. Fijaos, si estamos en una conversación oral entre dos personas, estamos aquí las dos personas presentes, pues el canal va a ser ese aire. Sin embargo, si hemos escrito una carta a una persona y esa persona tiene que recibir esa carta y leerla, pues ¿cuál va a ser el canal? Pues esas hojas que forman parte de la carta que vamos a emitir. Si estamos en una videollamada, ¿cuál va a ser el canal? El ordenador, esa pantalla por la que nos estamos comunicando, esa pantalla y esos altavoces. Y si estamos teniendo una llamada telefónica, ¿cuál va a ser el canal? El propio teléfono. El ruido, recordad, todas aquellas señales que entorpecen la emisión de ese mensaje. El contexto, la situación o las circunstancias que vuelven a ese mensaje. ¿Dónde se está desarrollando ese mensaje? Ese mensaje que emite el emisor y recibe el receptor. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un colegio? ¿Estamos en una casa? Ese es el contexto. Y por último, la retroalimentación. Que es ese mecanismo que tiene el emisor para saber si el receptor está recibiendo el mensaje correctamente. Y que decíamos que podía ser verbal si se usa la palabra, si ese receptor nos está preguntando cosas o si nos está diciendo, ah, claro, claro, sí, 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 entiendo. Verbal o no verbal, viendo esa expresión que tiene en la cara, viendo si nos está mirando a los ojos o si está mirando a la pared o si está hablando con otra persona y nos está prestando atención a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!